Mucha atención a lo siguiente, porque este domingo a partir de las 7 de la noche se llevará a cabo un evento musical de talla internacional. La Orquesta Andina Juvenil nos deleitará con sus mejores canciones en el Teatro Municipal. A continuación, más detalles sobre este espacio cultural. Este es un pequeño extracto de lo que podrán apreciar el domingo 4 de diciembre en el Teatro Municipal de la Ciudad de Trujillo. La Orquesta Andina Juvenil se presentó en Sol TV Noticias edición de la mañana y nos deleitó con algunas de las canciones de su repertorio. El director del Centro de Promoción Cultural en Trujillo, Maruja Alemán, señaló que los músicos no pasan los 20 años rescatando la cultura juvenil. Asimismo, hizo extensiva la invitación a la colectividad para que puedan asistir en compañía de sus seres queridos. Así es, la Orquesta Andina Juvenil es uno de los proyectos del Centro de Promoción Cultural Trujillo. ¿Cuál es el lema de la Orquesta Andina? Es aprender para enseñar a otros, para enseñar sobre todo a los niños y a los jóvenes para que sigan difundiendo la música folclórica latinoamericana. Sí, no se cobra absolutamente nada y los chicos realmente están muy bien. Empezaron desde muy pequeñitos, como dice Marco, y luego ahora ya la edad que tienen y son muy buenos músicos. El espectáculo dura hora y media. Empezamos a las siete y media en punto, nos caracterizamos por ser exactos. Es el concierto de la Orquesta Andina Juvenil es este domingo a cuatro. Empezamos a las siete y media y vamos a tener como invitados al grupo de Intiñán, que es un grupo muy importante también en la ciudad de Trujillo. El ingreso es totalmente libre. Y si usted desea conocer más detalles sobre esta importante actividad, puede comunicarse al número que aparece en bandallas. Empecemos desde ya a apoyar el talento regional.